Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Os quiero hablar de la metedura de pata Así de grande, enorme, gigante Que acaba de meter Kiko Matamoros en Sálvame Esta vez es que se le ha ido de las manos Bueno, ha llegado a abandonar el plató Y os voy a explicar el porqué Antes de nada, si no estáis suscritos Suscribiros, que es gratis Dejarme un me gusta Y comentar todo lo que queráis Con respeto, por favor Bien, dicho esto, os voy a explicar que ha pasado Hoy en Sálvame os adelanto Que esta noche en el Deluxe Estará la vecina traidora haciéndose un poli Bueno, ya era de esperar El caso es que ha venido Pues uno de los redactores Para mí, mi redactor favorito No sé si sabéis quién es, Germán Que suele hacer vídeos en tono En tono de humor Tono bastante irónico Sarcástico Para mí, la verdad, mi favorito Cada vez que salgo un vídeo suyo Hecho por él Hablando Me encanta Me encanta Me gusta mucho como lo hace Vale, pues estaba Ha venido él Pues a intentar Hacer también un poquito de humor Cada vez que está saliendo un poquito más Yo lo agradezco Pues más creo que al final Va a acabar como colaborador de Sálvame Y bueno, cuando ha entrado en plano Ha estado intentando entrar en la sala Donde estaba Conchita Que estaba haciendo el poli A la vecina traidora Aunque a ella no le guste que lo digamos Es la vecina traidora de Ortebacano Y Ana María Aldón Bueno, esto es para poneros un poco en situación El caso es que cuando estaban en la sala Donde estaba Conchita Y estaban pues bastándole bromas A la vecina traidora Ha habido ahí un comentario Que ya ha llamado un poquito la atención Porque como ya os he dicho A la vecina traidora No le gusta que la llamen así Entonces ya todos Pues le están haciendo la rosca y la pelota Para no llamarla así La llaman simplemente a la vecina O le dicen Ana O simplemente Bueno, pues que es La nueva amigui de Sálvame El caso es que Germán Este redactor Sí que cuando estaba en la puerta Haciendo que como que no sabía Si estaba o no estaba Pues la ha llamado vecina traidora Y Kiko Matamoros Que es muy sibilino La ha dicho Así medio a escondidas A la vecina traidora Que Germán la había llamado así Uy, ya la mujer se ha puesto Que a mí no me llames así Que yo soy solo Ana Que bueno Y se ha quedado ahí la cosa No entendíamos muy bien Que es lo que había pasado Entonces no sé Si ha sido Adela O Nuria la que ha dicho Ah, claro Le dices eso Porque él está llamado dinosaurio Vale Os voy a contar Por qué viene todo esto Porque diréis A ver Raquel Que te estás andando Por las ramas Es para que entendáis Hasta el punto Que ha llegado El enfado de Matamoros Que yo todavía Sigo sin entenderlo Vale El caso es que Hace un par de semanas Aproximadamente Germán Hizo un vídeo Sobre Kiko Matamoros Sobre Kiko Matamoros Y Marta López La novia de Kiko Estuvieron de vacaciones Y Germán Hizo un vídeo sobre ello Hasta ahí todo correcto Él utiliza El humor Negro Podemos decir Para Para comentar Y para hacer estos vídeos Que es lo que os digo Que a mí me gusta bastante Por la forma en que lo explica Porque además te hace gracia Vale Lo cuenta de una manera Y pone un tono Que hace gracia El caso es que A Kiko Matamoros Estos vídeos siempre Le suelen gustar Pero cuando vienen De parte de otros Vale Si estos vídeos Los hace riéndose De Carmen Alcaide De Jorge Javier De Chelo O de cualquier otro Del programa A él le hace mucha gracia Pero claro Como se trata de él No le ha hecho ninguna Yo la verdad Es que recuerdo el vídeo Ellos están en México Y bueno Pues hay muchas plantas Y parece así Como si fuera la película De Parque Jurásico Y él le hace Pues el comentario De que Ay no seáis malos Que sí Que parece que Marta Está en Parque Jurásico Y se ha llevado A su propio dinosaurio Él lo pinta Matamoros Lo pinta Como que Está haciendo alusión A la diferencia De edad que hay Entre Marta Y él Que hay 40 años De diferencia Yo no lo he entendido Así para nada Y bueno Pues cuando se ve el vídeo Pues mete ahí Hace una referencia A que Bueno Marta le hace una foto A unas chocolatinas Y él dice Uy Le hace la foto Pero seguro Que no se la ha comido Ahí es donde viene Supuestamente El gran enfado De Kiko Matamoros Porque dice Que Germán Está haciendo alusión Al problema Que tiene Marta Sobre su Su problema De alimentación Vale Que ella ha contado Públicamente Yo tampoco Lo he entendido Así Para nada El caso es que Se ha liado La monumental Se ha quitado El micro De mala manera Bueno Antes de eso Que es donde os digo Que ha patinado Muy 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 fuerte Porque Cuando le ha dicho Germán Que para nada Estaba haciendo Referencia Ni a la edad Ni al trastorno De alimentación Kiko se ha levantado De muy malas formas Y le ha dicho Y por qué no hacemos Chistes de maricas O de gitanos Bueno Ha cogido Bueno Todos se han quedado De piedra Porque es que Era Ilógico Que se pusiera así Tanto Gema Como Laura Bueno Con Laura La ha tenido también Porque Laura La ha intentado Hacer ver Que estaba equivocado En lo que estaba diciendo Todos han echado Lógicamente Las manos a la cabeza Porque claro Germán Jorge Javier Valdeperas La cúpula Todos sabemos Chelo también Son homosexuales Entonces Yo no sé Cómo va a sentar Esto en el programa Yo ninguno Entendía Qué es lo que le estaba Pasando a Kiko Porque es que Llama mucho la atención Porque él es el primero Que se ríe De todo el mundo Por la edad Por ejemplo Con Chelo Por el físico Por ejemplo Anabel Y con muchos más Es que se mete Con todos Bueno Ha amenazado Le ha amenazado A Germán A Laura Incluso a Adela Es que Un despropósito Bueno En redes sociales Están Si ya ayer No les gustó Nada Cómo se metía Continuamente Con Miguel Frigenti Lo de hoy Ya es Bueno No sé No sé Yo lo de este hombre No lo entiendo Yo creo que Ya está para jubilarse Y ya veremos A ver qué pasa Porque A ver cómo va el programa Porque además Todos Se han posicionado Del lado de Germán Y la cara de Matamoros Claro Solo tiene a su amiguito Rafa Mora Que es el único Que él está Como poniéndose De su lado Claro Lógicamente Pero bueno Que ha dicho una frase No se ha atrevido A decir nada más No sé Es muy incoherente Cuando una persona Es tan sarcástico Con todo el mundo Tan irónico E incluso a veces Tan hiriente No se puede entender Como para los demás Si vale ese tipo de comentarios Y si valen esas risas Y si valen estos chistes Y para uno mismo no Pues no No se puede ser así Kiko Si os ha gustado el vídeo Dejadme un me gusta Comentar con respeto Y suscribiros Si aún no lo habéis hecho Nos vemos En el próximo vídeo